Acaba la semana, los días laborables en cuarentena, acaba la semana, pero los días siguen igual, porque no importa que mañana sea sábado ni luego venga alguna fiesta de guardar. La mejor noticia es que ha pasado el tiempo, algo de tiempo, y que cada minuto que pasa es uno menos que le queda a este mal sueño. Esa es la única certeza, ahora mismo queda un poco menos que hace dos frases. Hemos intentado ocupar ese tiempo, rellenarlo como podíamos. La soledad y la monotonía, tantas veces anhelada, se vuelve condena cuando es impuesta, necesaria, pero impuesta. Hemos salido a balcones, aplaudido a quien más lo merece, hemos hecho arcoiris de colores, visto películas y series, hemos llorado al escuchar cifras y comprobar cómo crecía esa maldita curva de la infelicidad. Un muerto son muchos muertos, mil muertos es una pesadilla. Las calles se han vaciado, se han quedado inertes, y cada día ha aparecido un 15 de agosto de los de hace años. El mundo ha ido encerrándose de puertas hacia adentro, ha ido colocándose una mascarilla, ese objeto que nunca creímos que utilizaríamos tan incómodo, ese objeto que hace que escuches tu propia respiración retumbar en los oídos. Nos hemos tomado la temperatura dos veces cada día, 10 en estos últimos 5, suspirando siempre antes de ver el resultado. Los casos crecen, los positivos crecen. Hemos recibido miles de WhatsApp con todo tipo de consejos, bulos de gente mediocre que da lo peor de sí misma en el peor momento, cobardes de 3 al cuarto. Hemos sido solidarios, y ha salido también lo mejor de muchos, en el peor momento. Hoy, ya saben, ha llegado la primavera, que siempre era el cierre bonito del telediario en esta fecha. No la podemos celebrar en la calle, como merece, pero que nos espere. Mañana, por cierto, es el Día Mundial de la Poesía. Terminaremos con aquello que escribió Neruda, tantas veces repetido, tan pertinente hoy. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. ¡Suscríbete al canal!